Hola, ¿qué tal? El día de hoy presentaremos la primera charla del programa público de Macchetto en colaboración con el Museo Tamayo en el marco de la exposición Macchetto, la Casa Estudio de Rufino Tamayo que se encuentra actualmente en exhibición en el Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo. Este programa contará con dos temáticas que se vinculan con los dos recintos museísticos así como con la exposición de Macchetto. La primera es la relación entre el espacio doméstico y museos y la segunda es el patrimonio arquitectónico rescatado. Para la primera temática contamos con la presencia de Andrés Valtierra, curador del Museo Tamayo de Arte Contemporáneo y con la charla titulada Inmensidad íntima, el Museo Tamayo y la Casa Habitación. Bueno, Andrés Valtierra es curador asociado del Museo Tamayo desde el 2015 donde ha curado exposiciones como Otros Cuerpos Detrás, de Adriana Berayao, Otros Cuerpos Detrás y co-curador de Wilson Díaz Quimera, Lucy Skaer, Una Casa Más Pequeña, Jorge Satorre, Los Animales Muertos y Trevor Paglen, Visiones de Máquina. Entre sus intereses de investigación figuran la relación entre arte y antropología desde donde busca descentralizar los discursos del arte, los conceptos del barroco y el neobarroco en el pensamiento artístico de la segunda mitad del siglo XX, la historia de la pintura a partir del abstraccionismo y el conceptualismo y las maneras en las que el modernismo y el posmodernismo se manifiestan en la práctica pictórica contemporánea. Los nexos entre tecnologías digitales, política y estética, los espacios arquitectónicos dedicados al arte y cómo los habitamos y el papel de la ficción y la mitología en las narrativas históricas. Es maestro en curaduría por parte de la Universidad de Essex en Inglaterra, previamente estudió letras inglesas con especialidad en crítica literaria en la UNAM, aspecto que influye de manera importante en su manera de aproximarse a las artes visuales. Bueno, pues muchas gracias Andrés por acompañarnos y pues te cedo la palabra. Muchas gracias a ti. Pues bueno, un poco la dinámica de esta charla va a ser que voy a dar una presentación breve sobre pues este tema en particular que es la relación del Museo Tamayo con la casa habitación, una aproximación bastante especulativa que quiero hacer, pero que a la vez esto espero nos servirá o será un punto de partida para pensar y repensar los espacios museísticos en general, tanto cómo los trabajamos de alguna manera, pero también nuestra experiencia mientras los visitamos. Y entonces después de esta breve presentación, pues vamos a tener una charla, Pauline y yo, vamos a seguir Pauline y yo con una conversación en pues un poco a partir de estas ideas como que como les digo, les voy a plantear. Nada más, me gustaría compartir pantalla para mostrar una presentación, nada más que ahorita no tengo permiso todavía. Bueno, entonces voy a compartir pantalla con esta breve presentación. Como les digo, o bueno, como ya mencionó Paulina, se titula Inmensidad íntima, el Museo Tamayo y la Casa Habitación. Y pues bueno, un poco el origen de esta charla es pensar el museo moderno como un espacio de producción pictórica. Es decir, me interesa mucho esta idea de que finalmente hay un cierto cruce, digamos, que por un lado está este par de casas que tenían Diego Rivera y Frida Kahlo, que fueron diseñadas a partir de ciertas nociones funcionalistas por parte de Juan O'Borman. Muchas veces se ha dicho pues que la Casa Estudio es, junto con la Casa Cecilio Gorman, una de las primeras manifestaciones del funcionalismo en América Latina. Y eso por un lado y por el otro lado pues que está esta Casa Estudio que diseñó Max Cetto para Rufino Tamayo. Y un poco pues lo que a mí me interesa de esto es pensar que a la vez, bueno, este pensamiento solo se puede dar de nuevo de manera especulativa, pero un poco reflexionar en cuál podría llegar a ser la influencia que los espacios arquitectónicos tuvieron en la producción de los pintores. Es decir, hasta qué punto, bueno, es un hecho que finalmente la arquitectura funcionalista tenía desde el punto de vista de O'Borman un carácter social y que en ese sentido iba muy de la mano con las ideas también políticas y estéticas de Diego Rivera. Y pues también un poco pensar como el mismo diseño de la casa que hizo de nuevo Max Cetto para Rufino Tamayo, de qué manera, pues las formas en las que entraba la luz, los mismos, digamos, la misma retícula a partir que, o bueno, desde dónde entraba la luz, que finalmente filtraba esa misma luz que creaba un juego de sombras, que determinaba, que de alguna manera iba enmarcando o irrumpiendo en la vista que se tenía hacia afuera. De qué manera todas estas, digamos, parámetros, pues de alguna manera racionalistas o funcionalistas pudieran haber tenido una cierta influencia en los cuadros que estaba produciendo Rufino Tamayo ahí. Me parece como interesante pensar en esas relaciones. Bueno, de nuevo la casa, ¿cómo se llama? La casa estudio en este caso, en particular de Diego Rivera. Y también un poco esto me lleva a pensar como, por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si, de nuevo, de una manera hipotética, completamente, ¿cómo se llama? Anacrónica. ¿Qué hubiera pasado si esa casa de Diego Rivera hubiera sido diseñada por el Ogorman, como se llama, de la arquitectura orgánica, ¿no? ¿De qué manera podría haber eso impactado de nuevo en la producción? Y, bueno, para esto, pues también un poco quisiera mencionar que, digamos, que esta investigación o esta charla, esta presentación que estoy dando, de alguna manera también se enmarca en el 40 aniversario del Museo Tamayo, que, pues, es este año, el 29 de mayo, para ser más precisos, fue que se cumplieron los 40 años de la inauguración del recinto. Y, pues, bueno, a partir de esto, pues, de este evento, hemos, desde el Museo Tamayo, ido a desarrollar una serie de investigaciones, de eventos que han tenido lugar y que seguirán teniendo lugar, pensando sobre la historia del Museo Tamayo. Y una cosa que es importante mencionar del Museo Tamayo es que el edificio está considerado como una obra más por parte de la, como una obra más de la colección, digamos, ¿no? Que eso también es un poco importante en el sentido de que, finalmente, el punto fundacional del museo fue la colección que le dio Rufino Tamayo. Y, pues, bueno, a la vez, algo que me parece interesante es que, bueno, por un lado que en este caso ya no estamos hablando tanto del lugar de producción de la obra de arte, sobre todo en el caso concreto de Rufino Tamayo, ¿no? Porque si bien, pues, sí, ya en nuestro programa expositivo, pues, muchas veces hay comisiones de sitio específico, pero en general podríamos decirlo de nuevo, ¿no? Pensando en términos fundacionales, es el lugar de la exhibición. Pero algo que es bastante importante mencionar, o que es, me parece a mí, muy, muy curioso, es que de alguna manera, al parecer, la casa que Abraham Sabludovsky diseñó para su familia, y bueno, y para sí mismo, ¿no? O sea, para evitarla él mismo junto con su familia, a principios de los 70, fue un referente muy, muy importante para el diseño del Museo Tamayo. Y yo ahorita voy a mostrar una serie de imágenes donde esto queda un poquito más claro, pero bueno, la comisión del edificio del Museo Tamayo sucedió a principios de los años 70, no se sabe con precisión exactamente en qué momento, o no hay un registro concreto, pero también era un momento en donde, según cuenta Jaime Sabludovsky en conversaciones, en una entrevista que tuve con él, Tamayo solía ir mucho a esta casa en particular, y que pues era un tema de conversación, a Tamayo le gustaba mucho esta casa, pero que incluso Tamayo llegaba a pedir, digamos, que ciertos aspectos de esta casa fueran un referente, que un poco vamos a ahondar más adelante sobre esto, e incluso que de nuevo, más adelante voy a leer unos pequeños extractos, y ve que Tamayo escribió un pequeño texto sobre esta casa, reflexionando en general sobre la arquitectura, que es uno de los pocos textos que se conocen de Tamayo sobre la arquitectura. Entonces, bueno, en la casa de Sabludovsky se pueden ver ya como ciertos aspectos pues que son muy, muy representativos de su arquitectura, pero que también de alguna manera están presentes en el Museo Tamayo. El Museo Tamayo es, vaya, una colaboración entre Abraham Saludovsky y Todeoro González de León, pero pues hay ciertos aspectos que se van repitiendo. En este caso podemos ver de entrada como el uso de materiales, o sea, como del concreto martelinado, y también que de alguna manera la composición arquitectónica está determinada por, como se llama, un cierto ritmo de, como se llama, elementos volumétricos que se van, pues de nuevo, repitiendo, van variando de alguna manera este juego de figuras abstractas, en otras palabras. Y bueno, un poco como para comparar, si bien no es como una similitud directa, pero quiero mostrar esta imagen del Museo Tamayo, que hay algo como que desde la misma paleta se alcanza a ver una cierta similitud. A la vez, en la mayoría de las fotografías que voy a mostrar, elegí precisamente que fueran de Julius Schulman, que también, pues eso da, o sea, hay algo que es de la misma imagen, es el mismo ojo, digamos, lentes similares. Uno podría pensar que eso lleva a una similitud de aquello que estamos viendo, pero también a mí me parece que no es nada más ni la similitud de la fotografía ni tampoco, pues ciertos rasgos estilísticos del arquitecto que se van repitiendo y que, pues siempre es natural verlos en, pues en el desarrollo de la obra de una persona, sino que me parece que sí hay como ciertos aspectos, ¿no? Que van ahí como repitiéndose de alguna manera. Por ejemplo, este aspecto me parece bastante interesante, que es una pequeña terraza que estaba ahí, que diseñó Sabludovsky en su casa habitación y que de alguna manera a mí me parece que tiene muchos ecos con ciertos espacios del Museo Tamayo, ¿no? Por ejemplo, este es un espacio donde actualmente, bueno, que está, que es colindante a una de las salas de exhibición y que actualmente es ahí donde están las cenizas de Rufino y Olga Tamayo, pero que desde un inicio son como todos estos juegos entre el interior y el exterior que los arquitectos diseñaron, ¿no? Y que estaban, pues que son en realidad una parte muy, muy importante de la arquitectura del museo. También me parece interesante pensar que finalmente de alguna manera en esta casa Sabludovsky tenía, ¿cómo se llama? Obras de arte que también eran, pues, de soportes muy similares, digamos, a aquello que se mostraba, que se iba a mostrar desde un inicio en el Museo Tamayo, es decir, de aquellas obras que componían la colección, que son sobre todo esculturas y cuadros. Por ejemplo, esto me parece interesante, que hay algo en esta vista de la terraza que me recuerda mucho a este espacio del Museo Tamayo, que es un espacio que en realidad está relacionado con las oficinas, es una terraza exterior, bueno, es una terraza que está colindante directamente con las oficinas, y que curiosamente este es un espacio que ya no diseñó como tal Sabludovsky, porque es algo que hizo Teodoro González de León para la, o durante la expansión del museo, la ampliación del museo en 2011, 2012, pero a la vez creo que hay algo, ¿no?, dentro de estos mismos espacios que de alguna manera van evolucionando y que siguen guardando ciertos ecos con otros espacios que estaban por ahí. Y bueno, un poco, como comentaba, Rufino Tamayo escribió un pequeño texto sobre la casa habitación que posteriormente fue publicado por la revista Arquine en su página web. Y entonces, bueno, me gustaría como un poco leer esto, que dice, Y luego continúa el texto diciendo, Y después continúa el texto diciendo, Ahora bien, siendo la arquitectura, como todas las artes plásticas, un arte en el que el espacio es su elemento vital, es importante señalar que la casa Sabludovsky cumple totalmente con este requisito. Sus volúmenes se desenvuelven armónicamente en el espacio exterior y su interior, como lo he señalado antes. Está tan sabia y sensiblemente utilizado que hace de ella un ejemplo admirable de arquitectura contemporánea. Esto, de nuevo, un poco, pues sobre todo como para enfatizar la importancia que esta casa tuvo para la percepción de Rufino Tamayo y que, pues de nuevo, según reporta Jaime Sabludovsky, fue un referente muy, muy importante, ¿no? Durante las conversaciones que se tuvieron, pues en esos como cerca de seis años que fue el proyecto de diseño previo a que iniciara la construcción del Museo Tamayo. Y, pues, otra cosa que también me parece muy, muy importante es que, efectivamente, pues, Sabludovsky, como, pues, ya vimos un poco, también tenía obras de arte en su, en su, pues, en este espacio doméstico. Y que, de nuevo, en este caso, es como un poco el movimiento contrario y me gustaría como un poco plantear la pregunta de hasta qué punto exhibir obras y convivir de manera cotidiana con estas obras en este espacio que, pues, insisto, más adelante se convertiría en un referente para el diseño de este museo que haría en colaboración con González de León, de qué manera eso influenció, ¿no? Es decir, en otras palabras, ya no es pensar de qué manera la arquitectura tiene un impacto en la producción de la obra de arte, sino un poco de qué manera la obra de arte que se tiene en este espacio doméstico tiene un impacto en cómo se va a proyectar la exhibición de, pues, de obras de arte en otro espacio, ¿no? Y, pues, a la vez, algo que me parece interesante es, pues, de nuevo, ¿no? Pensar cuál ha sido la historia de esta relación entre el espacio doméstico y el espacio de exposición. Y, pues, dentro de estas reflexiones no pude evitar un poco, pues, digamos, recordar, ¿no?, que uno de los elementos compositivos más más importantes, quizás, o más presentes que tiene el Museo Tamayo es el de el así llamado paseo arquitectónico, que, pues, digamos, es algo que la misma arquitectura te va llevando por un itinerario, te va dando como cierta experiencia de las obras de arte, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando entras, está este patio central y a la vez tiene del lado derecho una rampa que a medida que la vas, pues, un poco caminando va cambiando tu percepción del espacio, no solo del espacio a la vez, sino de las mismas obras de arte. Es decir, como aquello que vas viendo a tu mano izquierda, pues, de alguna manera te vas acercando más, la vas viendo desde otro ángulo y, pues, un poco va determinando eso, ¿no?, tu percepción de las obras de arte, ¿no? Y también un poco como hasta el fondo hay otras obras de arte que, pues, te vas acercando, pues, lentamente hacia ellas y con esta gran, gran expectativa que te va creando la misma rampa. Y eso a la vez, a través, sobre todo, de Teodoro González de León, tiene una cierta influencia de otro arquitecto de la historia, digamos, de la arquitectura, particularmente del arquitecto suizo Le Corbusier, que González de León, también es importante mencionarlo, trabajó en el despacho de Le Corbusier al inicio de su carrera. Y Le Corbusier tiene esta primera casa, bueno, tiene una casa donde es precisamente el primer espacio donde él formula esta idea del paseo arquitectónico. Y lo que me parece muy, muy importante es que es una mezcla, digamos, de casa-habitación con, de alguna manera, galería de arte. Es decir, fue una, esta casa, la Casa La Roche de 1923, fue una casa que él diseñó para Raúl La Roche, un empresario, y que a su vez La Roche había comisionado a Le Corbusier y a Medeo Saint-Fant que le hicieran una colección de arte, sobre todo de arte cubista y purista. y después esta casa que le comisionó también a Le Corbusier para que se exhibiera esta misma colección, ¿no? Es decir, desde un inicio, la casa siempre estuvo, uno de sus requerimientos, digamos, era el poder exhibir, pues, esta gran, gran colección, ¿no? Era como ya un pequeño museo desde un inicio. Y, pues, también tiene precisamente este, como elemento compositivo, tiene el paseo arquitectónico, que de nuevo se ve principalmente o como muy, muy fuertemente en el uso de una rampa, ¿no? Que es como, pues, esta rampa que de nuevo va creando una cierta expectativa, va cambiando la forma en la que se va apreciando el espacio y la obra de arte, ¿no? Y, bueno, de nuevo, pues, estas vistas. Y, en este sentido, perdón, me parece, pues, interesante un poco pensar precisamente qué implica mirar las, como se llama la obra de arte en un espacio distinto, digamos, ¿no? En un espacio que se aleja a esa noción del museo, por ejemplo, en este caso de 1923, el museo anterior, digamos, ¿no? El museo decimonónico, el museo de las grandes salas de exposición, ¿no? Como con ciertos, pues, parámetros de exhibición ya muy concretos, o lo que se veía más adelante precisamente como uno de los productos del modernismo, el cubo blanco. Y esta también un poco me puso a pensar en una exposición que hubo en la Casa Barragán en 2006, que fue una exposición que organizaron Hansul Rijobrist y Pedro Reyes, que se tituló El aire es azul, donde precisamente ellos comisionaron muchísimos artistas a que, pues, visitaran la casa, tuvieran una experiencia de la casa y después produjeran obras que se exhibirían ahí y que, ¿cómo se llama? Pues eso, ¿no? Era como, pues, usar esta casa como una suerte de museo no solo de sí mismo, ¿no? Es decir, no solo como de Barragán y de este espacio que diseñó, sino también de obras de arte que son, de alguna manera, digamos, ajenas, pero sí relacionadas con Barragán y que, de alguna manera, esto fue quizás un precedente para lo que después fue la estancia FEMSA. Y en el prólogo al catálogo de esto, Hans Ulrich menciona algo que me parece interesante pensar o reflexionar sobre, que dice, ya que el museo tiene las dimensiones de una casa, los visitantes no tienen la misma relación con las obras exhibidas que la tendrían dentro de la arquitectura monumental de otros museos. Se ha reducido el abismo entre el museo y el mundo de la experiencia cotidiana que fue criticada por Teodoro Adorno. No es decir, como está esta premisa de que al meter las cosas dentro de un museo se vuelven completamente ajenos y se separan de la vida cotidiana y eso les da, pues, un valor distinto. Y según argumenta Hans Ulrich, en esta exposición eso hubiera sucedido y en general cuando se acorta esta distancia entre el espacio monumental de la mayoría de los museos y el espacio un poco más cotidiano de museos como la Casa Barragán o, pues, también podríamos pensar en la Casa Estudio Frida Kahlo Diego Rivera. Y que a la vez esto un poco, yo lo menciono porque yo no estoy del todo seguro de que esto realmente suceda porque creo que finalmente aunque sea un espacio anteriormente doméstico pues finalmente también sigue siendo un espacio museístico y en ese sentido sigue habiendo como una brecha simbólica de alguna manera, ¿no? Sigue haciendo todos los objetos que están ahí siguen, pues, de alguna manera quitados de la vida cotidiana y de alguna manera pues también son inalcanzables, ¿no? En el sentido de que no se pueden tocar, ¿no? Por ejemplo, si hay como una dislocación del objeto frente a otro tipo de objetos, ¿no? Con los que convivimos de manera diaria. Y pues también es un poco me lleva a pensar precisamente qué pasa cuando se musealiza un museo o, bueno, una casa que fue en términos arquitectónicos tan tan importante y también en términos históricos, ¿no? Por haber sido el lugar de habitación y de producción artística tanto de Diego Rivera como de Frida Kahlo. ¿Qué pasa con esos objetos? ¿Qué pasa con esos con esos espacios? Y pues sí, ¿no? Un poco de qué manera pues también cuáles son estos cómo se rompen estas brechas, qué otras brechas se crean y sobre todo a mí me parece interesante pensarlo como para un poco intentar idear nuevas formas de relacionarnos con estos espacios de nuevo tanto en los trabajos curatoriales que hacemos desde ahí pero también en la experiencia que cada persona tiene de estos espacios y de qué manera podríamos buscar desde los museos quizás hacerlos que fueran más afectivos o más íntimos de alguna manera pero que creo que eso se puede llegar a través de la afectividad. Y también un poco como de manera especulativa pues me gustaría mencionar que esta sobre todo la casa que estaba diseñada particularmente para Diego Rivera tiene una que bueno la casa es del 29 pero tiene una relación muy muy directa con la casa estudio que Le Corbusier hizo para Amédeo Sanfón que de nuevo era este pintor con el que estaba colaborando para hacer la la casa La Roche ambas casas son de 1923 la casa de Sanfón hubiera sido anterior a la casa La Roche es decir no necesariamente aquí estaba pensando ya Le Corbusier en el paseo arquitectónico pero me parece interesante especular de qué manera había ciertas cosas en estos diseños de los espacios que ya estaban iban a dar pie digamos al alidad del paseo arquitectónico y entonces en ese sentido de qué manera podríamos pensar que hay ciertas ideas que ya están latentes aquí y por extensión de qué manera digamos podría haber eso contagiado la la idea digamos también o los diseños los preceptos a partir de los cuales se diseñaron los espacios de la casa estudio Diego Rivera y Frida Carlos y pues un poco pues son estas las ideas que quería plantear y pues eso de nuevo un poco pues unas reflexiones preliminares para para que pudiéramos pensar de alguna manera los espacios museísticos de otras formas Sí muchas gracias Andrés creo que nos abres muchas posibilidades bueno quedan muchas incógnitas ahí para plantearnos varias temáticas entre entre todas ellas bueno me me llama mucho la atención esta cuestión de la influencia que tienen los espacios domésticos para repensar el diseño o construcción de los museos sobre todo porque bueno lo vemos reflejado en lo que comentas de la de la influencia de la casa Sabludowsky en el Museo Tamayo en esta creación de de este espacio en donde justo como nos nos cuentas te va llevando a este recorrido desde la arquitectura o sea te va incitando a que vayas haciendo como el recorrido del museo pensaba también en lo que sucede por ejemplo en la casa estudio Diego Rivera que si bien no hay un no es un espacio diseñado para albergar un museo porque pues lo sabemos es un espacio habitacional tiene como este pequeño lugar en donde Juan O'Gorman le diseña a Diego un espacio como digamos galería que es el primer nivel de la casa en donde él también tenía como esta cuestión de presentar en un momento por ejemplo sus piezas prehispánicas que pertenecían a la colección o que él coleccionaba y que también interactuaban en el espacio vivo porque fue cambiando a lo largo del tiempo y conforme pues no sé fue pasando ahí distintos personajes tanto Diego como después sus herederos y demás pero es sí justo un espacio en donde se ve reflejado también esta cuestión donde participa lo que nos cuenta sobre también Casa Barragán que podemos ver desplegadas las obras o sea que interactúa el espacio de casa con cómo repensamos ahora los museos o el espacio de exhibición o cómo repensamos las exhibiciones y pues viene mucho a cuenta sobre todo porque pues en nuestro caso al menos en la casa estudio pues tenemos siempre esta constante también de verlo a partir de un espacio que también coincide con el Museo Tamayo como parte de la obra o parte de la colección del museo entonces es muy interesante porque también nos hace cuestionarnos un poco hacia la arquitectura en sí misma porque es un espacio que está catalogado como una obra artística que no se puede digamos intervenir entonces pues sí ¿no? o sea como que ahí también te hace repensar cómo va a ir evolucionando todo esto ¿no? y es muy interesante porque nos abre también muchas posibilidades y muchas temáticas ¿no? sí claro y creo que también me parece mucho muy interesante esto que o sea bueno que mencionaste que este espacio galería que de alguna manera pues bueno que Gorman hizo ya para para Diego Rivera y que a la vez es como este dispositivo de exposición ya desde un inicio de cosas con las que Rivera convivía de manera doméstica y eso pues también me hace pensar en bueno algo que muchas veces ya se ha mencionado durante los últimos no sé 16 meses pero es que pues desde luego durante este confinamiento ha cambiado muchísimo nuestro nuestra relación con el espacio doméstico ¿no? porque ya es el espacio se vuelve el espacio donde lo habitas completamente y pues a mí me a mí por ejemplo algo que me pasó es que empezaba a tener una experiencia muy distinta de espacios que de pronto dentro del espacio doméstico que parecían como pues ciertos recovecos que no o sea que estaban ahí pero que eran más una relación digamos visual y que de alguna manera se empezaban a habitar de otras formas ¿no? es decir como una pequeña esquina ¿no? por decir algo que de pronto empezabas a utilizar de otra manera o que pues sí ¿no? como que me llegaba a pasar como hacía muchísimo que no estaba parado en este espacio en particular ¿no? porque antes había un mueble y que después se movió etcétera no sé cosas así pero a lo que voy es que me parece también interesante que nosotros tuvimos una exposición que inauguró el año pasado y todavía siguió a lo largo de este que se llamó Trux Mundux que era de artistas contemporáneos que trabajan en la Ciudad de México y después hablando con otras personas alguien me dijo que le había parecido bastante interesante porque pues siendo de pronto artistas de su misma generación que de alguna manera el museo le había parecido un lugar de encuentro ¿no? o sea como que después de muchísimo tiempo en el que las pues de nuevo ¿no? que todo lo vivíamos a partir de este espacio cerrado en el que habitamos día a día y que a la vez todas las relaciones estaban siendo mediadas a partir de pues una pantalla que de repente el museo se volviera ese espacio de encuentro y eso me parece muy interesante y en ese sentido pues creo que también es interesante pensar cómo podemos hacer los museos como un espacio de encuentro en sí ¿no? o sea que no sea solo un espacio es decir cómo podemos trasladar esas partes que antes eran del espacio doméstico donde invitábamos personas y convivíamos ahí de qué manera el museo puede ser no solo ese lugar donde se exhiben ciertas cosas que son pues de nuevo de alguna manera inalcanzables sino también que sean espacios de diálogo y espacios de encuentro Exacto sí donde confluyen también todas estas otras posibilidades es muy interesante también lo que comentas que justo en este nuevo contexto en el que pues estamos inmersos también en la labor de los museos y demás pues sí nos hace como replantearnos cómo habitamos estos estos espacios y también cómo podemos llevar como bien dices pues estas dinámicas para que la gente pueda interactuar de otra manera en los museos bueno al menos nosotros es una constante que sí estamos como tratando de buscar siempre como nuevas posibilidades para que la gente pueda interactuar con una casa museo que es de por sí algo como complicado o sea la gente pues siempre busca por ejemplo muchos elementos en torno a Frida Kahlo porque pues es un ícono en el arte y como una personalidad y demás entonces buscan estos referentes que a lo mejor no se encuentran como tal en ese espacio entonces tenemos que buscar otros recursos para contar la historia o la memoria del espacio a partir tal vez también de la arquitectura entonces valernos de la obra arquitectónica también para que puedan ahí encontrar estos elementos o estos referentes de los personajes que habitaron los espacios o bien también pues las exposiciones temporales que tenemos que es muy interesante porque también ahí es la dinámica de interactuar en un espacio que es una casa y también te permite presentar obra artística como una galería o como sí como un museo en sí entonces sí es todo un reto también que nos podemos plantear tanto en el Museo Tamayo porque al final es también con lo que comentas me hace pensar mucho que pues toda esta influencia que tiene de los arquitectos incluso que que se conecta perfectamente digamos desde Le Corbusier hacia nosotros con Juan O'Gorman que también fue pues su máxima influencia para el funcionalismo y a su vez la casa habitación de Sabludowsky con el Museo Tamayo o sea todo como que es redondito o sea como que se va ahí construyendo un diálogo muy interesante que si bien lo podemos ver a la distancia así nos permite como englobar ciertos aspectos que podemos ir desplegando a lo mejor a lo largo de todo este programa que vamos a tener entonces no sé si quieres comentar algo más en relación a esto sí un poco como lo que decías esto de que es muy difícil que es muy difícil muchas veces contar ciertas historias bueno hacer que la gente bueno perdón un poco como retomando esto que decías que de pronto es un poco difícil pues que la gente en ocasiones va buscando ciertas cosas que no necesariamente están ahí presentes en la casa en relación a por ejemplo a lo que decías de Frida Kahlo como ícono pero creo que también es a la vez muy interesante pensar que la arquitectura en sí misma de pronto cuenta una cierta historia o sea que de nuevo quizás no hay una cierta una noción en sí como o sea no podríamos hablar quizás de un paseo arquitectónico en términos corbusianos en esta casa como tal pero algo que a mí sí me parece muy muy interesante es que a la vez si hay como algo por ejemplo de la escala en la que están diseñadas muchos de los espacios de la casa que ya te dicen muchísimas cosas y como que no solo te lo dicen porque no es nada más que te transmitan en términos de información sino en términos pues completamente tu sensación del espacio arquitectónico y de alguna manera pues creo también de nuevo en un sentido afectivo y pienso sobre todo particularmente la casa que estaba diseñada para Frida que hay algo que los espacios eran muy muy pequeños y no o sea como que ciertos pasillos para ir de una habitación a otra son muy muy pequeños y que hay algo en eso que no puedes evitar pensar o sentir o imaginar cómo es que se habitaban esos espacios y eso me parece bastante interesante que no es como quizás hay otros tipos de arquitecturas en los cuales pensar esas historias es un poco algo más alejado porque es algo que quizás no está tan tan presente en esa arquitectura es decir como de nuevo pensar en el Museo Tamayo uno no necesariamente piensa cómo era que Rufino Tamayo lo transitaba porque es algo que no está presente ahí y pues nada eso es como un poco a lo que voy es que también podemos pensar de qué manera ciertos espacios nos cuentan ciertas historias y eso también pues cómo pueden impactar en nuestra como se llama experiencia de ellos y también en cómo los utilizamos en tanto que son museos para exhibir qué interesante eso que comentas no sé pienso en el caso del Museo Estudio que resulta hasta poético el pensar los espacios como dedicados a cada personaje hasta unidos por un puente esta pareja que se asemeja hasta incluso a la arquitectura misma o sea el espacio del estudio diseñado específico para la labor de un pintor y el espacio contiguo de una casa habitación o sea es como también una metáfora también si lo queremos ver de una forma y pues como nos cuentas igual pues que nos permiten adentrarnos un poco más hacia la memoria de todos estos personajes que habitaron o que estuvieron interactuando en los espacios o en el caso del Museo Tamayo también dedicados estos espacios a estos personajes que si bien por ejemplo pensamos en la casa de Mac Cheto construida para Tamayo pues también tenemos todos estos elementos que nos remiten a una cuestión que también tú hablabas acerca de la influencia que tiene la arquitectura en el personaje o en la pintura o en la obra del personaje también pensaba justo que es muy interesante cómo se idean estas cuestiones arquitectónicas para que el artista pueda desarrollar su labor incluso pues el ambiente los techos altos la iluminación ciertos aspectos que nos van sí que permiten hasta como la inspiración o el enfoque creativo para desplegar toda su obra entonces bueno es parte también de lo que nos da la arquitectura misma entonces todo ahí se va construyendo a raíz de estas obras arquitectónicas sí completamente y ahora por ejemplo que también mencionas los techos altos pues pienso que por ejemplo en el caso de nuevo del Museo Tamayo pues también pues tiene este gran ritmo o bueno este ritmo muy muy marcado de la diferencia de techos y también pues estos tragaluces entonces como que precisamente hay ciertos elementos o podríamos decir quizás los mismos elementos utilizados de manera distinta también para crear un efecto en este caso sobre o para los visitantes o sea como que de alguna manera influenciaría su su percepción de las obras de arte que están ahí mostradas y entonces pues también me parece interesante eso y también creo que en ese sentido pues también hay algo cuando entras como a este bueno a lo que era el estudio de Diego Rivera con este gran ventanal y ves todos estos objetos que eran de él pero que también de alguna manera están ahí no sólo por su importancia biográfica e histórica sino también porque tienen o sea porque son importantes como objetos en sí o a mí me parece porque tienen como algo que es pues importante o muy apreciable de mirarlos ahí y que quizás también precisamente estos espacios o pues sí no estos elementos arquitectónicos que antes eran para poder propiciar la creación pictórica ahora están funcionando para crear ciertos efectos pues podríamos decir museográficos más allá de las repisas que pueda haber etcétera sino como de las mismas entradas de luz eso ya es muy interesante como la parte misma de lo habitual se vuelve ya ahora en un contexto museal totalmente distinto es muy interesante pues muchas gracias Andrés creo que podemos ir cerrando ya nuestra charla te agradezco mucho que nos acompañaras en esta noche pues tendremos más la oportunidad de seguir platicando en las charlas posteriores de este programa público y pues nuevamente agradecer a todos los que nos escucharon en esta noche sí muchas gracias a ti por la invitación y como dices muchísimas gracias a quien nos escucha y como dices que nos escucha y como dices nos escuchamos y como dices